Una Real que es uno de los mejores equipos en casa de la temporada, ojo al balón de John Gurede, ¡fuera! Madre mía, ha habido desvío, porque esto ha sido una vocación como una catedral en el 13 de la primera gran oportunidad del partido y la tiene el equipo que no había tenido la pelota.